Ya está dentro de los barrios de Número. Al ingresar a esta vivienda, la policía encontró todos los elementos con los que se busca comprobar que ahí se reenvasaban gaseosas. Al parecer los encargados de esa actividad ilícita pasaban de botellas familiares a personales en líquido, el cual hacían rendir más del doble utilizando soda. La policía cree que el grupo delincuencial conocido como El Final se beneficiaba directamente de las ventas que se lograban con la comercialización de las gaseosas reenvasadas. Era vendido en las tiendas del sector, de la zona. Lógicamente esto le generaba una ganancia, una renta criminal a la organización delincuencial que estaba realizando esta actividad ilícita, que es la banda delincuencial del Pinar. Durante el operativo de la policía, tres personas fueron capturadas. Todas deberán responder por los delitos de alteración y modificación de calidad, cantidad o peso y medida, y corrupción de alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!